Basado en las experiencias latinoamericanas, en donde los gobiernos con acciones publicitarias han intentado obligar la voluntad de los electores en cuanto a votar en contra de las situaciones adversas en el campo socioeconómico que les aqueja, en el caso de la República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader durante todo el año 2023 gastó más de 8 mil millones de pesos y en lo que va de enero del 2024 comparado con enero del 2023 ha gastado más del 300% en publicidad con la intención de influir, de incidir en los electores en la presente coyuntura electoral. Sin embargo, los ciudadanos dominicanos con capacidad de voto en esta acción de ejercer ese derecho con racionalidad saben que la realidad material que los agobia han hecho de ella de tripa corazón y por eso no dejarán doblegarse a través de esta publicidad de un gobierno mitológico como es el gobierno del PRM. En ocasión del mes del amor y la amistad, los electores dominicanos tenemos la oportunidad de ejercer el derecho al voto, el voto racional, el voto utilitario, en la que gana el votante, gana tu candidato y gana la sociedad dominicana.